con México. Vamos a eso. El canciller mexicano ya ayer había dado una primera nota muy interesante, ¿no? Y lo publicamos aquí, pero ahora el día 22, ¿no? Puros 12 es el día de hoy, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sí, el número espejo. El número espejo, exactamente. El número mágico. Bueno, el punto es que el gobierno mexicano ha dicho que, bueno, pues ellos apuestan, no, México apuesta, ¿no? México apuesta por un proceso pacífico que permita, pues, resolver las tensiones crecientes entre Ucrania y Rusia. Esto dice, en síntesis o en esencia, respaldamos el llamamiento que ha hecho el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en favor de un proceso pacífico que permita resolver este conjunto, es decir, que apostemos por la diplomacia. Esto, pues, es parte de lo que ha dicho el mismísimo Secretario de Relaciones Exteriores, mexicano, Marcelo Ebrard. Exactamente. ¿Qué más? Este, pues nada más, digo, eso es parte, digamos, enfatizando lo que se comentó allá, en cuestión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se habló de este tema, el que también está un poco entre la pared del día de hoy, dijo así muy poco, fue China, porque no quieren ni enojar a Estados Unidos ni enojar a Rusia. No, 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 ha estado, pues, básicamente, pues, un poco como México. Calladito. O sea, diciendo, no, pues, que las cosas, este, se hagan, se arreglen. Pues, ojalá que se reen, ojalá que estés mejor. Sí. Ahí nos vemos. Sí, no, no le conviene a China posicionarse así duramente contra uno, contra otro, no, para nada. No es, este, pues, aparte no sería como el estilo de China, ¿no? Aunque ha ido cambiando, ha ido cambiando últimamente, pero no, no creo que para tanto. Bueno, vamos, pues, a...